Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una de las facetas de la vida de José María Torre es la moda, la cual lo ha colocado en el mundo como uno de los diseñadores contemporáneos, luego de que él realizaba sus propios atuendos. Me gusta mucho la moda, como te decía, desde muy chavito me empecé a vestir, porque también tenía ventos. Yo era un niño que de repente tenía que ponerme una smocking a los premios que había novelas. Y yo me empecé a hacer mis trajes con un sastre que estaba por mi casa y yo le decía cómo lo quería justamente. La corbata, como te decía, siempre me gustó cómo era la ropa. Y en una telenovela con Pedro Damián, que se llamaba Primero Amor a Mil Por Hora, le digo a Pedro, oye, pues déjame hacerme la ropa de mi personaje. Tengo como una idea de ser una creación de personaje, déjame hacerlo. Y me dice, claro. Entonces diseñé toda la ropa de mi personaje. Y el feedback de tanto compañeros, actores y gente, pues no era una novela juvenil, había muchas chavitas que veían como la novela, igual que chavitos. Y mucha gente me decía de mi ropa, fíjate. Oye, qué buena chamara, los pantalones, bla, bla. Entonces acabé esa novela y decidí hacer el 8 ahí. Aunque en algún principio el también actor intentó ocultar su identidad como diseñador, durante un evento muy importante de moda, los presentes descubrieron la realidad. Es un buen hobby, me gusta y cuando no estoy actuando, no estoy haciendo una telenovela, me mantiene creativo, me mantiene ocupado y está padre. Y es esta marca de ropa que no lo firmé como José María Torre porque yo no quería que la gente supiera que yo la hacía. Quería que tuviera una credibilidad de moda y que la gente se conectara, no a la fanaticada juvenil de la novela, sino más bien a alguien que le gustara la moda y dijera, ay, qué buena camisa, me la voy a comprar. Obviamente lo tuve lo más en secreto posible hasta que mi primer desfile fue imposible esconderlo y bueno, esa es la historia justamente. Después me seguí haciendo como moda y es lo que me decías. Yo siempre he firmado y he afirmado que no soy diseñador porque no tengo los estudios. Luego de la apertura de su primera tienda de ropa, llamada 8, nos reveló qué significado conlleva este número en su vida. ¿Por qué el 8? El 8 es mi número de toda la vida. Siempre tiene una afinidad muy fuerte con el 8. Me han pasado muchas cosas con el 8. El 8 fue mi número de fútbol, mi número de hockey sobre hielo, el de básquetbol. Me gustan mucho los deportes. Y siempre me pasaban cosas con el 8, 8, 8, 8. Dije, bueno, como no tengo una infraestructura monstruosa para ser una marca impresionante de moda, ¿por qué no hacemos, le pongo el 8 y hacemos 8 prendas de cada cosa? Que le gusta leer a las personas y tengo esta sensibilidad de leerlas rápido. No necesito seis meses para saber de qué va o qué quieres de mí o por dónde es la cosa. Soy como muy intuitivo en ese aspecto. Y yo creo que es parte esencial de mí, justamente en tener esos detalles, en conectar, en tener una química, en cobijar, en ser cómplice de tu pareja, reírte, bailar, gozar cada momento. Sin embargo, su vida privada no acostumbra compartirla con los medios de comunicación, pues le incomoda recordar aquellos amores del pasado. Yo estoy muy contento con mi historia hasta ahora, con todas mis exparejas. La verdad es que tengo historias súper bonitas de grandes recuerdos. Yo tengo una memoria de elefante. Yo me acuerdo hasta el primer día que hablamos, hasta cuando nos peleamos. A veces es un poquito, me parece un poquito absurdo. Me explico que se me preguntan de alguna exnovia y sus conflictos presentes. Porque además, yo no estoy encima de ellas o viendo qué les está pasando. O sea, es una historia de mi pasado. Y yo siempre, como digo, yo siempre cierro el capítulo y siempre les deseo lo mejor. Por supuesto, no descarta la idea de encontrar matrimonio a futuro y continuará en la búsqueda de la mujer de su vida. ¿Te quieres casar? Sí, sí. ¿Cómo, pa' cuándo? Pues mira, he pasado. No, no es que quiere ir yo a la boda, pero más o menos. Obviamente, si me caso, te invito. Órale. He pasado por muchas cosas y por muchas relaciones que me han llevado a sí quererme casar. De repente no quería casarme. De repente tuve una pareja que sí se quería casar. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es conforme a la pareja con la que estás conectado. En la próxima entrega, yo tengo una historia muy bonita de mis papás. Mis papás siguen juntos hasta la fecha, después de 11 hijos, después de toda una vida de épocas muy difíciles. Son novios ellos desde los 13 años. Y la verdad es que yo tengo esa historia. Entonces, yo quiero tratar de acercarme lo más posible a eso. Entonces, claro que me quiero casar, claro que quiero tener una familia. Con información de Verónica Gallardo, para no lo cuentes, Cadena 3. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.